bueno pues continuamos aquí en un nuevo vídeo yo creo que no vamos a comer claro que vamos a comer como dijimos va a ser asada y vamos a hacer la carne pero como el fuego no lo dio bola tenemos que hacerla rica pero lo importante es que vamos a comer crees que vamos a comer la luz ya se hizo los loros con tomatado tal vez no les cae el palo y los dejan en la luna sin comer carne yo voy a poner un poquito de palo asada quiere usted no 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 vamos a saltar de ese lado pero hay que haber otro pedazo miren lucita pero si ustedes quieren como ellos se enjuta si hay aprovechar se enjuta la carne si ve si desde pequeña si eche el otro y a ver vaya se lo puede poner debajo del palo aquí hay una mamá en compañía de como se llama el señor don melardo le ha quitado levanta ese le ha quitado ese palo quita ese si no le digo yo que lo paga en la luna no vamos a poder comer vamos a tener que comer carne entonces yo no voy a comer carne asada ni de pasar a la brasa carne quemada carne quemada empanizada porque me gustan los de aquí uy lucita ya la gustaba que está haciendo pues ahorita le estoy preparando un chirmol a ustedes a ustedes a nosotros a ustedes a ustedes digo porque yo no como chirmol porque no me gusta ya si ya eso ah ya si ya eso ya se que no le gusta la cebolla poco usted pero los demás si le gusta gracias peli no o sea va que es algo rara va mucho pica si de verdad si de la cebolla el ajo me gusta más el ajo que la cebolla pero como yo sigo orden de que va porque como me dijeron que es toda la cebolla ah la lucita usted es el encargado va no la lucita y usted es una encargada no que yo en día hoy vi que la lucita le dijo dos cebollas échale le dijo jajaja como a ella le gusta la cebolla es la cebolla del cuerpo su cuerpo cuto gusta de las patas gracias no así le dijo la lucita no me gusta más el tomate y como piense de que aquí no hemos venido como dicen a los alechongos ajá porque no trajimos ni tablas nada no trajimos hueve no trajimos nada pues solo la vi carne diga que yo echaba ni siquiera los platos y otros vasitos si pero echaron el chile si eso si claro si no en una hoja habíamos comido en una hoja habíamos comido si por lo que más amamos las manos para comer otro nivel es así o lo de este trajeron es si es rico no es el más rico comer con estas comidas si por eso a pie a pie a pie y después decidimos que los vinieran a bajar el carro pero nos vamos a ir a pie a pie mejor vamos a rebajar la gordura yo tengo gordura yo también no ustedes están algo delgados estoy más gordo yo estamos gruesos para coyote yo lo aceptamos por eso pero aquí no estamos perdidos vamos a ir al gimnasio con coyote de ellos vamos me voy a poner me voy a adelgazar ya va a ver mire me voy a aventar de piedra a caer a la poza la vamos a enfocar y este César me dijo que ellos me iban a sacar de ahí la vez pasada me aventé cuando andábamos allá en las pozas de Reyopá no se acuerda cuando fuimos con ahí con la suscriptora con Eliu y ah la poza del perol y la brenda saluditos para ellos y también la comi la comi mandó no han visto el que mandó al grupo la comi que estaba otra poza del perol si ajá y yo pensé que vuelve esta pero hay otra yo pensé que ahí se referían pero no no me acuerdo dónde es que queda que estaban diciendo hay otra poza del perol igual que esa casi que cae en la cascala y es redonda si ahí lo estoy viendo yo pues Eliu y si lo estaba contando no que cuando fuimos cuando fuimos allá pues me aventé de yo nunca estaba más alto que ahí pero no sé de dónde agarré valor y me aventé ah si me acuerdo fue la procesión tan horrible y Marvin me dijo yo la voy a agarrar aquí me hice confiada que él me iba a agarrar pues yo me aventé ah cuando hicieron el rato de tirarme porque él tenía valor de tirarme y yo de coyotillo decía mi tía, mi tía, mi tía mi tía, mi tía de ahí estaba alto de ahí está 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 alto ya pegó la hambrita no hay el chilito no hay el chilito pues ya comimos ahí están las flores también no, yo con salguita me la quiero comer ya le enseñaron a comer así jajaja jajaja no, eso que es la mujer es verdad cuando uno le ataca el hambre que es con salita de comer si cuando te ataca la perra hay frijolitos que los regaló la ¿cómo se llama? la niña Flor la niña Flor le regaló frijolitos el problema mío es este como no me acostumbro a cenar y yo en la mañana solo tomo café con pan y entonces yo como ya medio día de la hora del almuerzo tengo que comer porque el niño a mí me agarra una angustia donde me agarra la necesidad del hambre me ataca el hambre y siento que voy a caer con mareos yo así soy pero hoy estoy desayunando cuando iba a trabajar a las 10 a las 9 desayunaba no, pero yo no, yo lo café con pan está ahí pero usted ya lo está con hambre ya comió un tomate ajá también vaya usted mire que está lleno de gimnasio si tiene que comer tomate yuca chile verde no si o no va que yo tiene que comer así como que está lleno de gimnasio si tiene que comer elote tiene que comer plátano va que el plátano es va que el plátano va que el plátano no engorda el plátano engorda pues el plátano si engorda pero la yuca no no engorda no no sabemos porque bueno yo yo digo que cuando uno va al gimnasio tiene que comer más plátano pipiane chile verde whisky papa yuca solo verdura sancochada para que en crema o en crema son bien ricas en crema son buenos como dice luces solo verdura sancochada sin nadita y grasa vaya que le digo que le digo hay como que la yuca que come sancochada la yuca si es rica sancochada miren esos platos de verdura sancochada que vende en cipillo vende si un dolar creo que vale va porque trae un pedacito de cada verdura verdura pero pero así como colectivo que no le gusta la verdura arruinado entonces porque que a usted la grasa si le gusta porque si usted fuera al gimnasio fíjense que así se le pusiera bien cholo igual que César yo voy a ir que César no es que ella vaya a rogar pero este él es rellenito no mira él no tiene mucha falta estamos gordos bien yo si me siento yo si me siento gordo mire cuando iba a trabajar la cañera yo lo mismo yo no he trabajado en cañera si de verdad pero yo he picado caña cruda va que eso si es serio pica zomba va pero di que es mas serio picar caña cruda que ya quemada si ha quemado la vergona por la cruda así además porque todo esto se pica vaya de ese he picado yo le daban cincuenta rollos de cincuenta caña por por tareas ¿cincuenta? yo fui al mango a nosotros le daban cincuenta y cinco por tareas y la caña tiene que ir así ve como de cincuenta centímetros tiene que ir la caña yo estoy andando si 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 no se rebusca no come no come no pero hoy hoy no es como antes antes uno me paga la otra cuenta que cuando estaba pequeño iba a picar caña ayudar a un señor pero hoy no pero como dice junta que hoy lo que miran los hipotes en día de hoy es free fire si yo tuve como tres años de jugar free fire pero gracias a dios si dice que que esas personas que trabajan en la cañera esas personas si que dan las y mil respeto por lo menos ya dicen que ya voy el quince de este mes empiezan lo de la frase de la caña ya va usted si porque dice la sobra pero el hermano de lucita porque él también roja caña y él dice que le gusta ese trabajo pesado ya está acostumbrado yo admiro a los hombres que que están acostumbrados a ese trabajo tan pesado porque si es pesado pero es pesado pero así se gana usted de verdad si en Guatemala cuando yo iba a la rocaña por general eso daban a 7,50 de la caña 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 como en vez la mayoría no le gusta el domingo va porque como era pelado iba el pollo mejor que lo iba a hacer usted va a creer que le dije a Guatemala y le dije a esta rocaña en el santo ajá no que eso de rozar caña cuesta si el que el que el año pasado le cuesta a los pobres muchachos bueno a ellos le cuesta mucho más y a las personas que también madrugan madrugan a las 4, 3,30 el año pasado yo le estaba poniendo la comida a mi hermano a buscar ajá él me dijo me fue suplicar me dijo mira me dijo que no me viene está bueno pero sinceramente le dije yo yo el otro año no te ayudo porque a veces me levantaba a las 3 de la mañana a prepararle la comida y era peormente cuando a veces me iba el gas me tenía que salir el sol de la madrugada para cocinar afuera con leña y este no usted bien duda yo le decía ay no le dijo el otro año y dijo no te ayude y el saco de maízillo lo voy a poner en paleta de verdad oigo aquí es una hamaca aquí es una hamaca aquí es una hamaca antes no había maquina no puro puro como lees en frijol el frijol con palo con garrote el maízillo también nosotros este nosotros lo hacíamos pero porreábamos maíz pero en hamaca aquí con con palo también el asile también así con una madrugada así como y yo un tapisquete y hacía un guarado así como porreado con palo aquí así así arroz también arroz que como ellos ya saben ya pero ahí si va a haber carnitas la lusita ya ya y estamos asando también la lusita no ese pedazo no va a querer usted no, pedazo pequeño yo creo que grande es normal que usted está yendo al gimnasio o sea ejercicio que quiere gordita es como usted pura tortillita con tomate es malo lo que ayer fue hacer ejercicio le va a engordar más ayer todavía estoy yendo sí todavía estoy yendo bueno pues lo vamos a ver el próximo video aquí en chambreando con una gruesa